nada es verdad nada es mentira todo depende del cristal con que se mira con esa reflexión arrancamos es que hay que hablar de deportes y de la vida y de la vida misma porque michael jordan no es el goat opinión impopular ya se van a decir porque nunca se lesionó como yo wey para empezar los dedos porque anda así fachosón david medrano es por eso vamos a hablar de michael jordan con este con este argumento o como se dice hot take impopular o se hace esta idea impopular que no es el greatest of all time para la gente que no sepa qué significa a goat es eso greatest of all time o sea es el más grande de todos los tiempos sale pero este es el tema voy a darte razones y más que razones tres personajes por los cuales pues podemos decir achi michael jordan entonces podría no ser el mejor ver y repito no es que lo crea yo es más bien que tú no crees que o sea si crees que michael jordan es yo creo que michael jordan es el mejor pero también creo que los demás que piensan que no que es fulanito sutanito que es karma no voy a suponer pues pueden tener razón porque porque nada es verdad nada es mentira del cristal con que se mira sale meta world peace ándale meta world peace pero ahí está en la aclaración sale y más voy a hacer el cambio de cámara la aclaración es nada es verdad nada es mentira todo depende del cristal con que se mira y con eso pues ya estamos dando los con las razones la primera razón ya lo decía más que una razón es un personaje en bien no es el gol porque existió el gran will chamberlain hombre pero eso fue bueno ya vamos casi 100 años de will chamberlain en los 70s todavía jugaba es de más de los 60s pero todavía jugaba en los 70s el gran will chamberlain no pero si creo que si creo que este will chamberlain puede ser el mejor porque es el hombre récord que era will chamberlain para la gente que está preguntándose cómo demonios era este personaje de boston celtics no 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 ese es bill russell es que son de la misma generación eran los que competían en ese entonces competía mucho will chamberlain que es alguien que dejaba fuera de una vez lo se los adelanto y fácilmente puedes hacer un debate del por qué es más bueno bill russell que michael jordan porque michael jordan ganó seis campeonatos y bill russell 13 campeonatos dos de esos los ganó como me crecen las ganas de ser bachetbolista como jugador y como y qué es eso de 100 este como jugador y como entrenador 100 puntos metió will chamberlain en dos partidos en una semana en un partido nadie en un partido en un partido nadie ha podido durar no claro duraba lo mismo que duran ahora duraban 48 minutos y nadie 5 contra 5 la misma canasta la misma altura más de hecho a veces las reglas están cambiados se han transformado pero estaban en contra de will chamberlain de hecho una vez dijo will chamberlain y ese es otro argumento michael jordan hacen las reglas para que sea mejor y conmigo haciendo las reglas para que yo no fuera tan es muy tan bueno sale ahí está will chamberlain que metió en un partido en un solo partido 100 puntos así como lo es 100 puntos imagínate y aquí este va a pasar a otra foto porque porque metió ya lo veíamos en un solo juego 100 pero metió en una temporada lo vemos a la derecha 50.4 puntos o sea si a veces metí a 70 veces 40 los de hoy no marcan ni 40 ni 45 55 rebotes en un juego ahorita se meten más los años ni un equipo el más alto 15 no ni un equipo tiene esos rebotes si todo esto tiene tuvo en por ejemplo más puntos más juegos consecutivos de más de 60 puntos imagínense todo eso el gran will chamberlain no es para que se den una idea del por qué digo que era el más bueno will chamberlain pudo haber si puede ser el más bueno de la historia sale el número 2 vamos a ver cuál es este es el la razón número 2 ya lo digo will chamberlain pero el siguiente karim abduljabar el gran karim abduljabar que además ahorita no lo vamos a hablar pero fuera de las canchas karim abduljabar es otra historia pero otra historia es otro personaje de buenísimo buenísimo el lugar al cindor bueno aquí vamos cuál es su nombre del lugar al cindor si es como cari como mohammed alí lugar al cindor él entra a la nba como lugar al cindor sino luego se cambia el nombre se convierte al islam y se cambia el nombre a karim abduljabar así que hay que llamarle karim abduljabar pero bueno tengo ahí una foto de este de lugar al cindor pero aquí está bill rossel que lo hablamos hace rato en el más ganador de todos a la derecha y a la izquierda el gran will chamberlain pero pues hablando hablando de eso aquí tengo una fotito del lugar al cindor aquí está bueno este es michael jordan que estamos hablando de que no es el mejor y el ganchito el ganchito la marca registrada pues durante muchos años ostentó el título del jugador más con más puntos de toda la nba y ahora pues podemos decir que que es el que tiene el arma más letal de toda la historia del nba el ganchito el sky hook que ya nada más lo hace hoy en día yo casi nadie lo hace porque es que no lo hagan como arcaico se ve viejo se ve antideportivo no es antideportivo no sea arcaico pero porque yo creo que sí podrían porque lo han hecho en algunos partidos como recurso y sale pero está subexplotado la mejor arma de toda la nba que es el sky hook es que no te lo pueden tapar ese gancho pues imagínate mil dos metros veinte saltas porque eso es lo importante el salto y además fuera o sea lejos del defensor híjoles imparable imparable de verdad pues así son tantos puntos también sí bueno otro de los puntos luego al síndrome o sea karim abduljar llega así chamaquito y llega y ya domina la nba primer año segundo tercer año ya era el más bueno toda la nba y michael jordan pues digo esto lo grabamos hace rato pero tuvimos por problemas técnicos que volverlo a saber eso nadie lo sabe pero ya lo sabe pero lo platicamos hace rato que decías cuánto duró michael jordan en para el campeonato seis años o sea todavía entro a la nba después de la universidad de carolina del norte y tuvieron que pasar seis años en la máxima competencia para empezar el legado o sea no cualquier cosa pero se tardó llegó en el 84 hasta el 90 empiezan a brillar en los play y los los eliminaban los distros detroit pistols los los bad boys de a isaiah tomás a cada rato lo sacaban ni siquiera llegaba a la final de la nba o sea los sacaron bueno también él llegó un equipo de borrachos en ese entonces según lo dice el gran y no lo dudo los números ahí está y bueno y si uno entiende cómo era el mundo y el deporte y la nba en ese momento pues así eran muchos equipos también no eran profesionales deportistas como lo son hoy en día hasta que llegó michael jordan a esa institución hasta que yo michael jordan esa es karim la segunda razón pero la tercera razón y ahí me van a echar los haters repito yo pienso que michael jordan es el mejor pero también pienso que quien dice que el siguiente personaje puede ser el mejor está en lo correcto lebron james tiene una mejor carrera 10 finales cuatro campeonatos podría llegar un tonto tiene 10 finales si en distintos equipos si no de acuerdo que eso es difícil y ganó decíamos que es muy difícil en la nba más tal vez que en otro deporte ser campeón en diferentes equipos si lebron con cabs con miami con lakers con lakers y con los ángeles por eso ganó campeonato los ángeles y con miami con esos ha ganado el campeonato para la gente que no sepa cómo es el lebron james el gran lebron james que hay que disfrutarlo en lugar de estar a quien no conozca lebron james no hable si hable contigo de la medición de y un día podríamos hacerlo de quién es verdaderamente famoso y popular en el mundo hermano ah ese pues ese es y son muy pocos son muy pocos y no sé si lebron james entre ahí yo creo que lebron james si es de los james y entra y no es más sabes cuál es nuestro ya hablaremos de eso cuando nos toque pero tenemos una medición no sé si a lebron lo identifique un ejemplo niño africano si puede identificar sin ningún problema a shakira y a messi sí pero bueno ya lo estamos desviando si hace rato estaba viendo una portada de the chosen one sports illustrated imagínate en preparatoria si estaba en la prepa no tener ese hype o sea ese es el nivel de espectáculo lebron se brincó en la universidad de preparatorio desde los 18 años y mal no recuerdo 17 18 años y ahorita tienes que tener 19 bueno imagínense de chosen one las portadas nacionales de estos mundiales presentándote como el elegido y que aún así hayas logrado romper la expectativa o sea decían no eso sí puede ser mejor que yo y para mucha gente es mejor puede ser puede ser pero que quedó campeón de que rompó récords yo creo que sí rebasó la expectativa que tenían de este lebron en en la prepa y aún así con creces con creces o sea le pusieron la vara muy alta y la superó hermano así es o sea de verdad por eso puedes decir que es de los mejores de la historia pues nada es verdad no es mentira pues todo depende del cristal con que lo miras así que no se vayan con la finta de que a fulanito es malo incluso en política es que este es malo este es muy bueno ah pues es que depende de lo que te están vendiendo y los datos eso sí podemos llegar a la verdad buscando más y más datos hace este podemos hacer como un ejercicio más serio de quién es el más grande de todos los tiempos pero ahora sí pero tendrías que definir las reglas y las y con reglas campeonatos puntos en fin en la carrera de longevidad en todo normal ahí están las tres razones por la que demuestra familia que yo ahora no es el mejor y ya con eso no sé cuánta gente te va a creer pero esta noche no 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 pero la reflexión es que jordan sigue siendo mejor que depende del cristal con que lo mira bueno aquí ya despedimos muchas gracias a todas las gracias a arroba david medrano y en familia con medrano para mis redes arroba ser gómez uve y este sergio gómez vigarreal el canal comenten compartan y escríbanos que les gusta que no les gustó de qué quieren saber de qué quieren que platiquemos y que estén pendientes del siguiente capítulo que se publicaría yo creo un día después de este canal te voy a hablar bueno les voy a hablar un boxeador que le ha dicho no al delicioso pero porque ya te diré ok bueno pásense al canal de david medrano y ahí vamos a hablar de deportes y de la vida misma nos vemos